Y ese homenaje va para Vico y Fernando Cerrón, Ayer al Cielo, de Milano Mendoza. Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños, todos me felicitan y tú no estás presente. Y pensar que en este día de tristeza para mí, todos ríen, todos cantan, Para mi felicidad yo me quedo muy callada, con mi copa en la mano y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Para el hombre de mi vida, en el cielo, de César Mendoza. ¿Dónde estás amor? Y para todos los que partieron al cielo, con cariño. Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños, todos los que partieron al cielo, con cariño. Ya son las doce, ¿dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Te quiero más que a mi vida. ¿Dónde estás amor? ¿Cómo voy a ser feliz si tú no estás aquí? ¿Dónde estás amor? Miro al cielo y yo te pido. ¿Dónde estás amor? Regresa por favor. Miro al cielo con cariño. Ya son las doce, ¿dónde estás amor? No puedo vivir sin ti. ¿Dónde estás amor? Yo me quedo muy callada por tu partida. ¿Dónde estás amor? Por tu partida. ¿Dónde estás amor? Fijiendo una alegría. ¿Dónde estás amor? ¡Oye! ¿Dónde estás amor? Ya son las doce, y tú no estás presente. ¡Oye! ¿Dónde estás amor? ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.